El artista peruano DJ Peligro contó cómo fue su experiencia siendo telonero del cantante puertorriqueño Daddy Yankee aquí en Lima, Perú y también respondió ante las críticas en las redes sociales sobre el público peruano diciendo que no apoyan y no cantan en los conciertos. Ante esto el DJ peruano respondió lo siguiente, las veces que he ido a México y a Chile si he notado el apoyo de los fans hacia los artistas, yo si puedo decir que recibí mucho cariño del público en el estadio nacional, el público estaba a todo pulmón, la gente ve vídeos en redes y asumen que no estaban cantando, lo que pasa es que no todos los celulares son iguales, hay algunos que tienen un tipo de micrófono que mutea cuando hay mucho sonido ambiental, yo que he estado ahí presente puedo decir que la gente si estaba coreando. De esta manera el telonero del concierto de Daddy Yankee aquí en Lima, Perú, DJ Peligro describió su experiencia de cómo fue trabajar con el cantante puertorriqueño Daddy Yankee en el concierto aquí en Perú como parte de su gira de despedida y también dejó en claro que el público peruano lo apoyó gritando a todo pulmón. Pero cuéntame tú, ¿crees realmente que el público peruano no apoye a los artistas nacionales? Esto según algunas críticas en las redes sociales, por supuesto déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios y antes de terminar no te olvides de suscribirte y tampoco de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia, yo soy el peruano de corazón.